Señoras y señores, se lo pueden creer, estamos en Firestorm en Battlefield 5 191 de ping, 191 de ping Tengo lag de muerte, señal del reloj en rojo, o sea, voy fatal Pero oiga, ¿qué quieren que le diga a ustedes? Señoras y señores, aunque sea 100 de ping Sigue siendo Battlefield, me voy a tirar por aquí abajo, ¿vale? Que es donde recuerdo que solía empezar yo las partidas, por la zona de la islita esta que me molaba a mí mucho Y quiero recordar que había aquí alguna casita de dos alturas o así, que tenía Doble altura Esta de aquí, que tenía una caja fuerte o algo, esta, la grande He visto por ahí que acá ha ido uno más o menos cerca O claro, tened en cuenta que voy con un lag terrible Bingo, tengo buena memoria, ¿eh? Ya han pasado cuatro años A veces suerte me sale con tres de una buena arma Porque falta me va a hacer teniendo 190 de ping, o sea, yo cuando vaya a disparar a alguien me va a haber metido a mí dos balas, por lo menos La América La América Bueno, voy a dejar el Panzerfaust Vale, unas ganaditas Esto es combustible, no lo quiero Una FG42, no sé si llevármela, ¿eh? No sé si llevármela FG42, ¿eh? Una Tommy No chila, por fin Hostia, no tire zumo del Panzerfaust este ¿Viste cómo se poniera? Mira, tío O sea, que el Panzerfaust es tumbado, claro Lo voy a dejar y me voy a ser listo Caí en un stum que pía Mino antipersona Es una guarrada eso Hostia, con la escopeta me metieron una deleteada el otro día Quiero recordar que en medio del río Había muy buenas armas también Hostia, la STG Ateniendo el stum Hostia, la STG con vida Lo que no sé ¿Cuántos botiquines llevo, tío? Ocho, que es el máximo Vale, pues me llevo el lanzapeng Ah, no, mejor Hasta que aparezca un vehículo en lanzagranadas Eh, pues llevo buenas armas, ¿eh? De hecho, creo que no voy a lotear más ahora mismo Hombre, me van a acabar haciendo balas Haciendo falta balas, ¿sabes? Bueno, voy a avanzar, ¿eh? Voy a bucear un poquito Si, ¿ves? Esto lo han loteado El tipo cayó aquí Y se pilló las armas Fuera cuáles fueran Pero claro, no tenemos ni puta idea De dónde puede haber ido Me molaría verlo Estoy pendiente porque quiero usar el cañón Bueno, claro, serán frikis de esto Que saben perfectamente Dónde están las cajas fuertes Y se ha ido por todas las casas Donde están las cajas fuertes A buscarlas Es lo más probable Para ir chetado de arriba abajo ¿Sabes? Aquí los pocos que juegan a estos Son siempre los mismos, imagino Hoy no iban sin jugar años Y se lo saben de memoria todo también Si yo me acuerdo Ya han pasado cuatro años ¿Dónde están las cosas con loot? Mira, están abriendo un búnker Para sacar un tanque Qué pinches putos Y me acaba de disparar Un otro ni puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, mira Ahí está el búnker Vamos, me ha hecho una kilo Me imagino que como acaba He terminado de abrir Estará dentro A ver si sale No mames Si nos ha sacado un tanque No me jodas No me jodas Tío Que somos ocho Y vas Y saca un tanque Pues lo único que puedo hacer Es hacerle un poco de daño No me jodas Tío Ganas ¿Dónde está el tanque? Me la llevo No me jodas No me jodas No me jodas Había un tipo Había un tipo Va, ha matado uno El del tanque Tío No me jodas No me jodas Gracias. Qué cabrón, y el tipo a campear con el tanque, tío. Esto es una cagada del Battle Royale este, tío, que se podía ir a coger tanques en solitario, tío. Tendría que ser tanques que necesitarán abrir las dos puertas, no que abriendo una el tipo saliera sin más. Un por lo menos. Más Panzerfaub, qué falta van a hacer. Tendría. 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 Que claro, tampoco salen marcados en el mapa los cañones, tío. En cañón antiaéreo Como hay aquí uno en las casas Muerto Que susto Me ha pegado el ruido del agua Me ha pegado Mucho loot aquí en el suelo Esto es de alguien que han matado Ningún puto ataque Me voy a quedar con la puerca Porque si soy inteligente Me mataron el otro día Con la escopeta de cerca Me queda el del tanque Y tres tipos más Son cinco Yo El del tanque dos Y tres tipos más Y a ver si consiguen Yo que sé Atacarle al tanque Y dañarlo Lo suficiente Para que luego yo con los Panzerfauss Me lo cargue La reputa Campo abierto Estaba yo bien en la playa Antes Y el sonido del fuego te pone nervioso Vamos a pasar por el mismo lado Por el Si me piñan aquí Estoy muerto Esto es campo abierto Esto es campo abierto Esta posición No es mala tampoco El del tanque Se acaba de cargar Uno que había en medio Y no tenía Lanzapepos Se ha cargado a otro Ya está Al otro también Quedo yo contra un tipo En tanque Tío Esto es como ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!